Quiero pedirte perdón si reajes sombra a tu vida y si por mi confusión las cosas van mal Quiero que tu deserción pueda sanar sus heridas Pido por tu bendición el tiempo dirá Siento que sí, no hay más como a mí Porque de ti, de esta semana Tú no estarás solo, no tan perdurre en ti No quiero más ver tu amor No quiero más ver tu amor Ya perdoné tus mentiras, no pude perder tu mención Atrás de ti, de esta semana No estaré sola, no estaré sola Como de ti el tiempo será Cuando se aparezó Todo lo que ha pasado es que mi Dios kinda o very No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.